¿Quién me van a hablar de rato a mí? ¿Quién les dijo que ni cual van a que en verdad están aquí? Soy un ser inapropiado Siempre quiero más, siempre quiero más, más De lo que me fue entregado Así la pipo voy Me va muy bien A veces dos, tres y otras tantas negras Un saber todo y tan pendejos como el maestro de historia Viviendo otras vidas, robando memorias No tiene mérito que tengas 10 mil fans Eso solo implica que son más imbéciles que tú Palabras de oro, checa los quilates No hay cadenas, perra Siempre de estreno, la clica Los beats, misión veneno Y me cago a su pinche moda suaja Arruinaron los Jordan Space Jam Malditos, pero bueno, los perdono Valgo lo que valgo Pounce, pounce Arma un desmadre sobre funky drum groups Como James Brown Tú me oyes y dices what? Wow, you know what I'm talking about Me importa poco cuántos vengan a poner like Como dirían Nas All right, it is one mic I know you You know what I'm talking about No, you know what I'm talking about And I know you don't fear